Por estos días, es difícil poder imaginar una Armada Argentina con la capacidad de proyectar su poder en los océanos como las grandes marinas del mundo. Lejos se encuentran aquellas potencias como Estados Unidos, que incluso se posicionan muy por encima de otras poderosas naciones, debido a una temible flota con más de una decena de portaaviones. Pero hubo un momento de la historia en la cual este tipo de importantes activos no le fueron esquivos al país sudamericano, y de hecho, estuvo cerca de haber contado con dos de estos buques en simultáneo en los comienzos de la década de los 70. De todas formas, estas piezas eran diferentes a los portaaviones actuales, por lo que en este video te proponemos recorrer sus orígenes y principales características. Así que nos preguntamos, ¿cómo eran los portaaviones con los que contó alguna vez Argentina? Si quieres conocer más sobre ellos, te invitamos a quedarte con nosotros, porque en los próximos minutos, te presentaremos su historia. ¿Estás listo? Porque aquí vamos. Para comenzar, debemos remontarnos a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El rol de los portaaviones se volvió fundamental para las fuerzas navales, y en 1942, la Royal Navy Británica afirmó que estos buques de combate eran los activos más importantes de su flota. Esto también traía aparejado un dilema, ya que la pérdida de varias unidades durante los primeros años del conflicto bélico marcaba la necesidad de encontrar una manera de acortar los extensos tiempos de construcción que requerían los nuevos y enormes barcos. Así llegó una nueva clase de portaaviones ligeros, que podían ser construidos en grandes números y lo más rápido posible. Y con ella, la base de lo que a futuro se convertiría en las principales capacidades marítimas de Argentina. Hablamos de la clase Colossus, y en particular, del HMS Warrior, construido en los astilleros Harland and Wolf de Belfast. Este fue botado en 1944, pero apenas dos años más tarde, se despidió de Gran Bretaña para llegar a la Marina Real Canadiense. Sin embargo, el paso por el país norteamericano tampoco fue extenso, y en 1948 regresó a la flota británica. Una década más tarde, los europeos decidieron poner el buque en venta, y allí se despertó un fuerte interés desde Argentina, donde el presidente Arturo Frondizi finalmente apeló a un decreto de 1957, por el cual se facultaba a invertir lo producido por la venta de viejas unidades para modernizar la escuadra. Así, fueron vendidos el crucero Pueyrredón, los acorazados Moreno y Rivadavia, y se adquirió el Warrior. El portaaviones zarpó desde Portsmouth el 10 de diciembre de 1958, y llegó a Puerto Belgrano 20 días más tarde, escoltado por dos cruceros argentinos. Meses más tarde, fue puesto oficialmente en servicio como el primer porta aeronaves argentino, bajo el nombre de Ara Independencia. Este barco, que rápidamente se convirtió en el núcleo de la flota de mar, contaba con 210 metros de eslora y 24 de manga. Asimismo, acusaba un desplazamiento de poco más de 18.000 toneladas. Propulsado por turbinas Pearson de dos ejes y cuatro calderas tipo almirantazgo, el buque podría alcanzar una velocidad máxima de 46 kilómetros por hora, y contaba con una autonomía de más de 22.000 kilómetros. Respecto de su armamento, se valía de cinco montajes dobles de Bofors 4060, un popular cañón automático antiaéreo de 40 milímetros. Desarrollado en Suecia, este cañón fue el más utilizado y fabricado durante la Segunda Guerra Mundial, y era usado tanto por los aliados como por el eje. Finalmente, el Independencia tenía capacidad para albergar una tripulación de 1.175 hombres, y aún más importante en su plano estratégico, contaba con espacio para transportar un grupo aéreo embarcado compuesto por alrededor de 40 aeronaves. De este último aspecto, se hizo cargo la aviación naval argentina, que incorporó para la ocasión una flota de Chance Vogue Corsair, los F4U5, un caza de ataque diurno, los F4U5N de ataque nocturno, y un F4U5NL, un caza multipropósito. Además, sumaba los SNJ-5 Texan de entrenamiento, los Grumman S-2A Truckers de guerra antisubmarina, y los helicópteros S-55 y S-58, que cumplían funciones de enlace y rescate de pilotos. En un viaje a Estados Unidos, el Independencia también recibió dos jets Grumman F9F Cougar, un caza bombardero naval, pero la falta de potencia de su catapulta no permitió que estos pudieran operar embarcados. Durante su intensa vida operativa, el primer portaaviones argentino participó en maniobras conjuntas con unidades de la Marina Estadounidense, la Marina Real Británica, la Marina Militare de Italia, la Marina Nacional de Francia y la Armada de Uruguay. Asimismo, fue parte de ejercicios conjuntos con unidades del Ejército Argentino, la Prefectura Naval Argentina y la Marina Mercante Argentina. Pero hacia 1968, el panorama comenzó a cambiar. Argentina inició las tratativas con Holanda para adquirir el Karel Durman, otro portaaviones clase Colossus que había nacido en suelo británico bajo el nombre de Venerable. La idea original del país sudamericano contemplaba la posibilidad de operar dos portaaviones entre sus filas, pero el escenario fue otro. La compra de la nueva unidad, más moderna y con mayores prestaciones que la Independencia, se concretó en octubre de aquel año y generó que gran parte de la tripulación del primer portaaviones nacional viajara a Holanda para alistar y traer la nueva unidad a aguas argentinas. Así comenzó una larga agonía para la Independencia, que amarrado en el puerto fue ofrecido a Perú, aunque la venta nunca se concretó. Finalmente, en 1971, se llevó a cabo su desguace en la ciudad de Rosario. De todas maneras, Argentina despidió a su primer portaaviones luego de abrirle las puertas a su segundo buque de este tipo, el Ara 25 de Mayo. Este navío compartía gran parte de las características con el Independencia, ya que pertenecía a la misma clase, pero a diferencia de su antecesor, sumaban nueve cañones Bofors entre su armamento. Y lo más importante, era que logró compensar los problemas para operar con aviones a reacción, gracias a su catapulta British Team 4, que proporcionaba la aceleración necesaria. Así, el grupo embarcado del 25 de Mayo, sumó nuevas unidades a las capacidades navales de Argentina, como los helicópteros S-61D Sea King y Alouette 3. No obstante, lo más destacado fue la flota de 16 casas Douglas A-4B, provenientes de Estados Unidos. Al igual que el Independencia, el nuevo portaaviones participó de numerosos ejercicios conjuntos a la par de otras fuerzas navales, pero su hito más importante tuvo lugar en 1982, cuando el Ara 25 de Mayo fue parte del conflicto del Atlántico Sur, la Guerra de Malvinas. Formó parte de la Operación Rosario, como buque de control aéreo y ataque contra barcos británicos. Se lo reconoció como la mayor amenaza para las fuerzas enemigas, y por su actuación, se le otorgó a la unidad la condecoración en operaciones de combate. Debido a su notable actuación, en 1988, se puso en marcha un proyecto de modernización del portaaviones en el astillero Río Santiago. Este incluía el cambio de su planta propulsora y toda la electrónica del mismo, con el objetivo de maximizar su operatividad. Sin embargo, la crisis económica de los 90 eliminó toda posibilidad de modernización, y todos los planes para el portaaviones fueron dejados de lado. Así, los días de gloria quedaron atrás y dio paso a un proceso de canibalismo, donde diferentes piezas del barco fueron separadas y vendidas a la Marina de Brasil. Finalmente, en el año 2000, fue vendido como chatarra y enviado al puerto de Alang, en la India, donde fue desmontado, cerrando un capítulo único en la historia de la Armada Argentina. Ahora sí, llegamos al final de nuestro video, pero antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que Argentina podrá volver a contar algún día con un relevante activo naval como un portaaviones? Déjanos tu comentario aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir conociendo todas las novedades del apasionante mundo militar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos encontramos en el próximo video.